El veterano Matías Luis Matías Tu sabes Pedro que este bateador Ha sido también una copia De lo que ha sido Fico en la zona Ok De los grandes bateadores de la zona de Mosca Y el no firmo Viendo ahí a Paulino La verdad que es un veterano Paulino Un veterano No le tiene miedo a esa 90 millas La Melma La Melma Paulino Uau A Mauri Colón ya queda con ella